Y llegamos al último segmento de Ponte al Día y Cid Si algo nos llega hacia edad en el corazón es reírnos, pero también reírnos de esas situaciones que a todos nos pasan, sobre todo que, a ver, echen cabeza, en algún momento de la vida hemos tenido una persona ya sea familiar, amigo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que es chicanerísimo, que siempre sale con unos cuentos que uno dice, ay, en serio, al principio uno hasta les cree y luego se da cuenta que ya es su personalidad y a uno no le queda otro remedio que reírse y divertirse alrededor de este tema, pero yo no tengo un chicanero, tengo a los chicaneros. Aquí conmigo, justamente, en el barrio de este tema, Cristina, en el San Antonio, bienvenidísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En los chicaneros, nosotros queríamos hacer, la historia del chicanero se reduce a un video familiar, a una historia familiar, que nació de la idea de mi hijo mayor. Y de un momento a otro fue creciendo, o sea, la gente empezó a apoyarnos, para nosotros era imposible ver que la gente empezara a seguirnos, a hacer los comentarios, a darnos la insinuación, hagan esto, hagan lo otro, porque no representan al personaje tal cosa. Y empezamos a hacer videos, porque el video inicial fue solamente el chicanero, era yo nomás. Pero incluimos a la esposa, incluimos a la hija, incluimos al hijo, las situaciones de la esposa que no deja salir al marido allá, el marido que llega tarde, el marido que le dice a los amigos de que sabe mucho, pero en realidad no saben nada de las situaciones familiares, de los hijos que llegan tarde, de los hijos que salen a callejear y esperan el regaño del papá, pero resulta que el papá es más cómplice de ellos. Entonces quisimos como mostrarle a la gente lo que es una vida familiar, o sea, la vida de la familia común y corriente, de una familia colombiana, con muchas situaciones, con muchas cosas para mostrar. Y la gente le ha gustado. Le ha gustado, pues a ver, le ha gustado tanto que les voy a contextualizar. Ellos llevan más o menos 10 meses en redes sociales, no vayan a creer que esta historia pues comenzó hace muchos años atrás. Son muy nuevos y por eso el éxito que ha tenido es absolutamente avasallador. Tienen en sus redes sociales unidos más de 4 millones de seguidores donde escuchen esto. Colombia es uno de los países que está ahí liderando, pero Brasil, por ejemplo, es uno de los países donde más los ven. Estados Unidos aquí son absolutamente famosos. Y es precisamente por eso, por recrear esas historias que a todos nos han pasado en algún momento de la vida, con un amigo, con un tío, con un vecino. Pero a mí lo que me llama la atención de ustedes, Antonia, a ver que tú eres más jovencita y estarás de acuerdo conmigo, es que uno le da oso a los papás muchas cosas a veces, ¿no? Y uno es como, ay, mamá, ¿verdad? ¿Cómo se deciden esto? ¡Por Dios! Eso es así. Pero ustedes todos son tremendos actores. O sea, ¿este alimento de dónde salió? Porque poner una cámara enfrente y empezar a crear ese contenido no es para todo el mundo. Tus papás antes de esta historia de 10 meses eran así. No, y es que les cuento, mis papás odiaban las redes sociales. Era una eterna pelea conmigo, me quitaban el celular, me castigaban, me decían, usted todo el día pegada a ese Instagram, a esas redes que no andaban. Y ahora son ellos los que mantienen pegados al TikTok, viendo todas las redes. Pero es la lengua, es la lengua. Ahora les quito yo el celular a ellos. Ahora es como, papá, mamá, estamos comiendo, deja el celular, déjame deshacerla. Más o menos, más o menos. Bueno, Cristina, ahora háblame tú sobre esos dotes histriónicos que tienes ahí en el momento de caracterizar personajes. ¿Cómo es el proceso de crear este contenido familiar? Nos miramos, fijamos mucho acerca de situaciones que nos ocurren diariamente. Tanto a nosotros como en nuestras familias. Todos tenemos familias y hemos vivido situaciones similares o con compañeros. Entonces usamos esas historias para recrearlas nosotros y hacerlas con un toque de humor. Además, nuestro hijo Nicolás, quien no pudo venir hoy, es quien nos dirige, quien inició el proyecto. Él es diseñador de medios interactivos, entonces él asume esto desde un punto súper profesional. Claro, administrado. Cuéntame una cosa, porque ustedes empezaron eso como bien lo dijeron. El hijo mayor dijo hagamos un video para tenerlo en anécdotas aquí internamente en la casa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les pasó a ustedes como familia cuando se dieron cuenta que esto ya estaba cogiendo unos impulsos, muy grandes, que hasta Anita les estaba reposteando videos? ¿En qué momento se sentaron como a Fer me dijeron, un momento, esto ya no está de hobby, sino que esto ya se convirtió en un proyecto que vamos a sacar adelante? Este año empezó todo, empezó como un hobby, empezó más que todo como un sueño, pero ya ahorita se volvió como en nuestro trabajo, nuestro trabajo diario, nuestra fonte principal de ingresos, es nuestro mayor proyecto, nuestro negocio familiar, por así decirlo. Sí. Entonces ya ahorita queremos sacar la marca adelante y estamos tratando de hacer todo lo posible para que eso sea real. Ay, no. Bueno, y ahí les va una pregunta pues a los tres y ustedes me dicen cuál quiere comenzar. A ver. ¿Qué es lo más chicanero que ustedes han hecho o que les han dicho a ustedes en la vida que dicen, ay, no, de verdad que no lo puedo creer. ¿Quién lo tiene ahí fresquito? El chicanero. Sí, el chicanero, a ver, en la vida real. En la vida real, el chicanero. Sí, a ver, ¿qué es lo que nos hayan hecho? O que lo que les hayan hecho o que ustedes hayan, un día chicané con eso y era puro pago. Ah, no, es que lo que pasa es que yo chicaneaba con los carros, pues yo trabajaba con mis jefes, tenían muy buenos carros y yo sí andaba en muy buenos carros, pero nada, la gente no sabía que los carros eran míos, pero bueno, yo me los chicaneaba, todo el mundo quedaba feliz. A ver, ¿tienen una historia fresquita por ahí? A ver, una historia fresquita, pues ahorita, no me ha pasado recientemente, pero sí me llegó a pasar con algún ex novio o algo así que chicaneaba cosas que no eran de él y que todos sabíamos que no era de él, pero pues según él, eran de él. Es que todo el mundo lleva su alma de chicanero, es en el fondo. Y tú decías ahora, en todas las familias hay un chicanero y de esas historias sí tenemos bastantes. Se saca el humor. Pues por favor, sus redes sociales que además las tienen en todas las plataformas para que la gente esté conectada y para que nos saquemos una risita en el día que a veces uno va en ese piloto automático y en ese estrés y que es rico ver un videito de ustedes y que uno se le olvidan los problemas. Se le olvidan los problemas, eso sí es verdad. Redes sociales. Redes sociales. Entonces, en Instagram nos pueden encontrar como los chicaneros en TikTok, como los chicaneros en Facebook y en YouTube. Maravilloso, así de fácil, como los chicaneros. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ¿y cuándo me chicanean una comida bien rica? ¿Sí sabe cocinar? Mi mamá ha estudiado gastronomía. ¿Pero es de chicanero o de la vida real? No, es de la vida real. Es chef, técnica, graduada en la mejor academia de Colombia. Ah, no, pero entonces es una promesa que vas a venir aquí a chicanear una comida bien rica en algún momento. Y yo me chicaneo comiéndome. Bueno, está bien, y tú te chicaneas que tu comida te la hizo tu mamá. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a Ponte al Día. Síganos ustedes con la mejor programación de nuestra tele internacional y nos vemos mañana en esto que se llama Ponte al Día. Besos.